Bienvenidos al podcast El Debate, podcast de debate imparcial y subrayo lo de imparcial porque quiero hacer hincapié en que tenemos a una persona de índole conservadora y una persona de índole progresista siempre, siempre en este programa. A mi derecha la persona conservadora es Antonio Zambrano, doctor en economía, director del gabinete económico de Juan Sebastián Elcano, ¿verdad? Sí. Y autor del bestseller ¿Y ahora qué? La nueva economía. Y a mi derecha está un monotiti, pero de izquierdas. Sí, efectivamente. Vamos con la primera pregunta. ¿Habría que subir el SMI? Bueno, ahora mismo la economía se encuentra suspendida entre el conflicto de Israel y el de Ucrania, con un gasto público desbocado y una inflación disparada. ¿De verdad pensamos que es momento de atenazar a las empresas más aún? Muy bien dicho. Monotiti. Le pido que se comporte y no hace la voz, por favor. ¿Sabes quién tira sus heces? El que se ha quedado sin argumentos. Ese es el único que tira sus heces. Bueno, ahí están las dos formas de pensar en debate imparcial. Suyas son las conclusiones. Muchas gracias. Volvemos con el debate, el podcast de debates imparciales. En la posición conservadora volvemos a tener, hombre, al doctor en economía Antonio Zambrano. Qué contento estoy de tenerlo aquí. ¿Qué tal, majo? Defendiendo las posiciones progresistas, esta vez tenemos a una persona amordazada a la que le hemos pegado un par de palos. Ok, bien. La pregunta de hoy es, ¿la sanidad pública es sostenida, doctor? Bueno, nadie está en contra de la sanidad pública, pero ahora mismo, con el gasto público, la inmigración sobrepresentada, hay suficientes casos de colaboración público-privada en el mundo para saber que ese es el camino. Bueno... Brillante como siempre, doctor. Hablo muy bien. Brillante como siempre. Hablo muy bien. Y su turno, persona amordazada. ¿Cómo? ¿Nadie? ¿No le oigo? ¿No le oigo qué? Aquí, aquí en el oído no está entrando eso, ¿eh? Esos son todos sus argumentos. Sí, esos son todos. Bueno, vaya. Es que... Parece que a alguien le ha callado la boca, ¿no? Choca esos cinco, presentador. Esto ha sido todo desde debates imparciales. Muchísimas gracias. Un episodio más aquí en Debates Imparciales, en el que, bueno, una vez más tenemos posición conservadora y posición progresista. En la posición conservadora, hombre, otra vez. Hombre. No, Zambrano, permítame decirle que le como la polla, ¿eh? Me he fijado. Me he fijado. Permítame decirle que es usted un crack. Menuda. Y en las posiciones más progresistas, hoy tenemos una planta de interior. Muy bien. La pregunta del día es, ¿rebaja de impuestos sí, rebaja de impuestos no? Bueno, vamos a ver si lo tenemos todos claro. La gente paga muchos impuestos y, sobre todo, la gente que es empresaria o que maneja un gran capital, pues su única opción es, aunque la ame, irse de España, porque es que se encuentra en otra forma de que me digan a mí, que me... No sé. Perfecta respuesta, señor doctor. Vamos con el turno de la planta de interior. Los empresarios y sus beneficios me comen los huevos. Aquí que pague más, ¿quién más tiene? En un año de ganancias récord para las grandes empresas y de patrimonios en paraisos fiscales, vas a venir tú aquí a decir que son los ricos los que están en problemas. Anda y date jabón en la polla, somemo. Un momento. Usted no es un ficus, usted parece un ficus porque es... ¡Alberto Garzón! ¡Suscríbete al canal!